En este día, lo veo claramente, que todo el día ha llegado a mi vida Mi bro, mi cuñado, mi compadre, mi majara, mi papá Pues ya está, tío, la cuenta... Bueno, se me está viendo en la puta... No se me ve la puta cara por el culpe de... El puto lobo, este de mierda, eh ¿Eh? ¿Cómo estáis, chavales? Toda la familia está todo crazy, todo bien Espero que os portéis bien en el día de la cuarentena Que cuanto más rápido acabemos la puta cuarentena, mejor, tío Y así podremos ir a comprar Yo tengo ganas de comprar tremenda, tío Por culpa de la cuarentena no he podido... ¿No he tenido mi Halo? ¿No he tenido mi Halo? Que me da una rabia tremenda no tener mi Halo Encima, por culpa del COVID y lo sé que ha sido por culpa del COVID ¿No he tenido mi Halo? Bueno, había un retraso tremendísimo de Shadowlands también Que esto lo sabe todo el mundo O sea, es una puta realidad Espérate, me están hablando Vale, hijo puta satrafenis, tío Y bueno, pues, también un poco de cachimbica, ¿no? Bueno, te estás fumando tú y luego te quejas De que fumo yo mucho Tío El otro día que fui a tu casa Me sueltas Tío Has fumado De Marruecos hasta el Río del Ebro Tío De cinco cachimbas que nos fumamos en total Tú te chupaste el 80% de cuatro Yo de una Que hice el 70% por lo menos Y me dices Ya te estás fumando Marruecos Si acaso lo digo Porque seguramente habrá algún ofendidito Que va a pensar que estamos fumando marihuana O alguna mierda de estas Es tabaco, ¿vale? Muchas gracias La montura da valor Es la montura Trotador de bronce prestigioso Esta particularmente la puedes conseguir Mira, para que la puedas ver mejor Es una montura Bueno Antes Era una montura terrestre Ahora se ha hecho voladora Gracias a las tierras sombrías Porque las tierras sombrías Todas las monturas Que son unicornios Vamos Caballos con cuernos Según se ha doblado Porque vaya unicornio Que tenga este tipo de cuerno Esta en particular La puedes conseguir en PvP Y a partir de Shadowlands Todas Están para Para volar Si tú tienes un unicornio Uno que a lo mejor No esperabas Que tuvieras en tu En tu lista de monturas Pues cualquier unicornio Te vale ¿Y qué chavales? ¿Qué os ha parecido Battle for Azeroth? ¿Qué te ha parecido La batalla de Azeroth? Es que una batalla Era Una pelea de niñas Una pelea de maricas Porque la detenía He sentido más Epicidad En una pelea de guerrillas Tú no Tú no has jugado ¿No? A las tierras sombrías No 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 he jugado A las tierras sombrías No he jugado Yo tampoco he jugado Te lo juro Que no he jugado Me he estado a punto Hace tres años Pero no he jugado La verdad es que yo tampoco Yo tampoco he jugado A las tierras sombrías Estamos todos Estamos todos reunidos Para matar a Skadi El despiadado Para matar a este personaje Hostia puta Oye Yo 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 creo que en el momento Que lo podamos pegar Solo le tiro una habilidad Y me espero a que muera Porque va a ser instantáneo Entonces va Va a hacer un Una explosión Si 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 Se va a escuchar Va a haber un poco de chancla De Dios En esta En esta muerte Y todos van a A balancearse O sea Mirad eh Es que no puedo hacer más zoom No Mira ya está Ya está Mira 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 la vida Mira la vida Mira 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 la vida Mira Tengo lag tío Tengo puto lag Por un bicho Es que se le sube la vida Tiene más vida Por la gente Que está pegando Yo voy tirando La palma La palma La palma Y la palma Bueno yo creo que me ha dado Tiempo Para todo ¿No? Flipa Que ni me he enterado yo De cuando he muerto Que estoy escuchando Como De ralentizado Como de retraso Ha habido De muerte Nada bueno Me llevo Chapitas de mierda Chapitas de mierda Está muy bien tío Una chapita de mierda ¿Quién quiere una chapita de mierda? Pues yo Vale El chaval me ha dicho Empieza En el castillo de ventormenta En la entrada del castillo Vale 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 En el castillo de ventormenta Y en la entrada del castillo Vale 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 Pero era un puto Que era que Y woks Eres el puto lag Lo vamos a ver todos juntos Vale Porque es Como se tiene que ver Hay que verlo juntos Porque somos una familia Aquí Los guerreros del mañana Somos una familia Aquí somos una familia ¿Guerreros del mañana? Si Es Dejadlo Es nuevo Vale Es nuevo Es nuevo Ok Vale ¿Listo? Ya No me gusta Más allá del verbo Se encuentran las tierras sombrías Donde cada alma Tiene su lugar Estoy mirando Estoy mirando Dejadlo 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 Porque es nuevo Tiene que ir aprendiendo Tiene que ir aprendiendo Poco a poco Podéis preguntar sobre la maqueta Que voy a subir La semana que viene El 1 de diciembre Yo ya os voy Voy adelantando 6 canciones A lo mejor cambiará A lo mejor añado 7 A lo mejor cambio Una de las canciones Que va a salir en el disco Y más adelante La suba para diciembre O para año nuevo Todo eso ya depende Porque Ahora me está dando O sea Tengo todas las canciones terminadas Ya está preparado El disco Solo faltan las 3 o 4 tonterías De editar De preparar los vídeos Para meterlos en Youtube Y con el tiempo Estoy hablando Ya en términos Ya de contrato Metelo en Spotify Y a chuparla Ya Me lo meto todo en eso ¡Hostia! ¡Tengo un... Atento Atento a este hombre Me ha robado el cosplay No, no, no Se lo voy a decir ¿Te imaginas que me ha dicho algo El cabrón? En plan Me ha robado la ropa Voy a leer ¿Estoy seguro? No, no, no ¡Ah! ¡Has apirado! ¿Dónde está el tonto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no ¿Dónde está? ¿Quién es el cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está? Lo voy a pegar, eh Podéis preguntar cualquier cosa Tema de maqueta Tema de canal ¿Qué próximo tema sacaré? Que no voy a decirlo No voy a decir ¿Qué próximo tema voy a sacar? Voy a decir que hay un wow rock No voy a decir que wow rock Solo faltan tres clases Druida Brujo Y Demon Hunter No voy a decir más ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Te abandono hasta que esté la cachimba Y luego te digo Oco Pues me abandona Me ha abandonado mi cuña El nuevo guerrero del mañana No pasa nada No pasa nada Ah, míralo Mira, pues es lo que os he dicho antes Hino, que es el... Creo que es... Vamos a mirar si es Yejena Eh Vamos Mira Pues mira, Yejena Es un... Se ha unido a la batalla Es un... Bueno, un guerrero del mañana Bienvenido a la familia De los putos lunáticos Donde el último vídeo de Counter Strike Pues Nos drogamos Y decimos Bueno, pues Hablamos en plan Doraemon Drogadicto No pasa nada Es algo muy normal en este canal Pero mire, pues Esto que es un amigo El casquete volado Y ya está Se acabó Bueno, pues Lo que decía anteriormente Que seguramente ya lo habéis visto En Yejena Que es algo en el que se ha unido a la batalla Se imagino Ha trabajado conmigo Esta misma mañana Para la portada de la maqueta Y seguramente pues Salgan varias promociones Hasta el 1 de diciembre No me dejas insultar Pero entonces Pero claro, tío O sea, no puedes decir palabrotas En un Twitch Están totalmente censurados Mira No insultar Respetar a los demás usuarios Cero plan, cero promo O sea No me jodas O sea Qué mal dice Mira Para los que no sepáis la historia Haru y yo Porque Haru es un muy buen colega mío Le quiero muchísimo Eh Bueno Todos mis colegas Tienen un meme mío Que siempre digo Hijo de puta Maricón Come pollas No sé qué Jeje Y es verdad Porque en muchos vídeos Que tengo en el canal Pues digo Estas frases En plan Puta mierda Y saco voces En plan Yo que sé Sacadas de doblaje ¿No? Mira Ven aquí Mi querido Nuevo guerrero del mañana Eso Eso de ahí Espera Que se te vea Ese 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 de ahí Es mi personaje Que ahora es Orco Paladín Y de la alianza Pues porque En este mundo Pues puedes hacer estas cosas Puedes dejar de ser humano Y puedes Hacerte un Horda Medio alianza Y orco O paladín Si en cataclismo Podía ser Yo que sé Tauro en paladín Pues porque no Horda Orco paladín De que la cocaína Siempre ha funcionado En este juego No puede ser De la alianza Es como Como que Seanor se hace bueno Y te Jajajaja Entre Entre la frase Del Counter Strike Que me he sacado En la que acabo La que acabas de soltar tú Y lo que acabo de soltar yo Entre que Eres un nuevo guerrero Del mañana Ah Y mientras que tú No estabas He conseguido Que uno Del público Bailase Conmigo Ya hemos cumplido Con las tradiciones De los vídeos De mi canal De Bueno De 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 los tres estrenos De la expansión Y antes de que llegue La expansión Me voy a mear No os marchéis Tenemos a A un nuevo A un guerrero del mañana Aquí Que va a dar Pues Va a dar Vuestro calentón Va a dar un calentón Precioso ¿Yo? Por si no habéis Escuchado lo que ha dicho Él Ha dicho que Se la estoy vendiendo Como puta ¿No? Pero tampoco Vale Haz tu Tu valoración De Shadowlands ¿Vale? Hola gente Soy yo Black Flame Esta vez 100% Black Y 100% Flame También Y bueno Pues nada Aquí estamos Iba a quitar El WoW Porque Si sale una nueva Expansión Y todo lo que tú quieras Pero yo creo Que es mucho más divertido Jugar al Monster Hunter ¿No? ¿Podemos Monster Hunter ¿O qué? Si Hostia ¿Eres Black Flame? 100% Black 100% Flame ¿Eres Black Flame? Si Joder Dios mío Tío Eres Black Flame Joder Joder Que puto amo Tío Eres Black Flame Eres Black Flame ¿Puedo tener un actor Joder de Black Flame? Si claro Mira toma Oh Super готов Toma De impugna Joder Una puta mierda Un autógrafo Un autógrafo Te hago un rap así en directo Si Por favor Por favor Quiero que me hagas un rap Blackflake como sólo tengo que decir sangre derramada y eso no sangre derramada conflicto eterno y frost more la sangre derramado en un conflicto eterno vientos de guerra que desatan un infierno ¿Ves? Sobrao ¿Ves? Haruda me sale ¡Os da la alianza! ¡Entran en la sala! En este caso, solo alianza ¡Bienvenido a Wall of Warcraft! Te dejo a las riendas del buque Se retira Black Flame 100% Black Black Flame 100% Black Se retira Hola chavales, soy Soy el Black Flame, no Black Flame El Black Flame Bueno, el que escribe la letra Es el Black Flame que escribe la letra Vosotros pensad en eso Y él es el que rapea, ¿vale? Es el 100% Black Flame Que se va de mi corazón ¿Cómo que es el 9? Ah, el 9, el 9, vale, vale El del Final Fantasy, yo estaba pensando en otras cosas Estoy enfermo Bueno, el 9 es muy buen juego, el 9 Es más, en muchas ocasiones ¡Oh! Moveros Coño Literal Literal Está no portando Literal Literal no se está petando Literal no está petando Coño Coño que me pego una hostia Me pego una hostia ¡La barra de nivel! La tenía quitada La tenía quitada La barra de nivel La barra de nivel La barra de nivel Soy feliz, chavales Soy feliz Mirad, mirad la puta peña que hay Están los líderes Bueno Casi todos, ¿eh? Casi todos los líderes de la alianza Casi todos los líderes de la gorda Este no sé qué le pasa Que se está yendo de lado por todos lados Pero los tenemos todos aquí Y tenemos El casco del rey exánime Hecho una puta mierda Un honor soldado Bueno, tenemos a Volvara Tenemos al mismo rey exánime detrás Ahí Ahí contemplando ahí su polla Que tiene una polla enorme Es enorme LOL 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 Que desaparezco La oscuridad Ahora va a haber un centenar de personas En la entrada de Shad Oh, hostia, no En modo campaña Si es una cam... Si es una cam... Soy yo, soy yo LOL No hay mejor introducción en este mundo Que en este, chaval Ya está Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz No, nadie escapa de las fases Pero... Yo escapo de tus garras Y te estruñeo como un tonto Y te estruñeo como un tonto Y te estruñeo como un tonto Tómate una acolleja bien rica Lo gracioso es que te explica estas frases mientras estás a punto de morir, ¿sabes? ¿Qué pasa si un ser de las tierras sombrías muere? ¿Dónde hay cuenta que estoy en el mundo de los muertos? Y he matado a un ser que ya está muerto Qué movida, ¿no? Qué dilema Joder 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 Algo pasa La piedra de puerta ha dejado de cargarse Contigo reacciona Intenta activarla mientras contenemos al ejército del carcelero Nada escapa de las partes Han mejorado gráficamente al ambiente Han detenido su avance La luz me acompaña Incluso aquí Adelante, Ataline ¡Adelante! ¡Adelante! Interesante Has... Fracasado No Tengo justo lo que necesito Lo vamos a dejar Por hoy Y os voy a decir el porqué Es mucha movida Es mucho lo que hemos visto Es demasiado Lo que tengo que grabar Creo que es probablemente el vídeo más largo Que vaya a hacer Como introducción de las tierras sombrías Además de que tengo Vídeos y vídeos y vídeos De la pre-expansión Que todavía no he subido Pero... Ya veo que voy a tener que estar Mucho tiempo Metiéndole caña Pues lo voy a dejar aquí Y más adelante Seguiremos jugando Esto es todo por hoy Espero que os haya encantado De verdad Y lo digo muy en serio Espero que os haya encantado Esta aventura que hemos vivido Todos juntos No solamente con mi cuñado Sino también con vosotros Habéis interactuado muchísimo Habéis hablado bastante O sea, tengo... Tengo textaco O sea, un textaco Para reírme Tengo anécdotas Que no me voy a olvidar Y... Lo único que me viene a la cabeza Es... Muchas gracias O sea, sinceramente Gracias por estar todos aquí presentes Gracias por participar Por estar todos aquí Y... Si... Este directo ha tenido mucho apoyo Mucho cariño Pues... Más adelante Me esforzaré para hacer más directos Evidentemente no aquí Sino... Ya en mi hogar Con mi calité Con mi estilo Con todo Con el marco Con el marco en buena calidad Con mi webcam Con mi todo Así que... Muchas gracias Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo directo